Justo a las orillas del lago Zolotlán, la comuna capitalina ha construido un paseo, un espacio para la recreación y el encuentro de las familias nicaragüenses. En este sitio se encuentra ubicada una réplica de la casa natal del general de hombres y mujeres libres, general Augusto C. Sandino, quien ha inspirado la lucha emancipadora del pueblo nicaragüense durante más de un siglo. A este paseo por la historia del héroe nacional se puede acceder de manera gratuita y en todo momento se cuenta con el acompañamiento de un guía turístico. Nosotros empezamos el recorrido presentando la casa de Don Gregorio Sandino, el padre del general Sandino. Esta casa, que es Técnico y Nomo Masaya, la hereda Don Gregorio de su padre, Santiago Sandino. Don Gregorio vive en esta casa y nace en esta casa el 12 de marzo de 1869. Hereda esta propiedad de su padre junto a fincas y otras casas. El general Sandino llega aquí a vivir hasta el año de 1906, a la edad de 11 años. En una casa como esta es donde el general Sandino aprendió sus primeras letras, se formó como administrador y aprendió mecánica. En la sala principal, ¿qué encontramos en la sala principal? Encontramos, entre otros objetos, una vitrola, fotografía de la familia Sandino, una fotografía de Doña América Tífer, una fotografía de Don Gregorio con Doña América Tífer y dos nietos, hijos de Soyla América Sandino, hermana del general Sandino. Otra fotografía donde están el general Sandino, Doña América Tífer, el coronel Sócrates Sandino y el general a la edad de 16 años. Muebles de la época, retratos y artículos de cocina son parte de los objetos que recrean momentos pasados por el general de hombres y mujeres libres. El aposento matrimonial de Don Gregorio con la señora América Tífer. Luego pasamos donde vamos a encontrar una pileta que utilizaban para recoger agua. Podemos ver el comedor de la familia, algunos utensilios como los que se usaban a manera de lavamanos en aquella época, que eran trastes de losa. En el recorrido por el inmueble se aprecian también artículos sobre la infancia y juventud del hombre que dio su vida por nuestra patria. A lo interno pasamos hacia los cuartos, después de pasar por la parte donde está el comedor, que es el cuarto que compartía el general Sandino con su hermano Sócrates. Y seguimos por el cuarto que compartían las hermanas Soyla América Sandino y María Asunción Sandino. Y finalmente nos ubicamos en la cocina, una recreación de los fogones de la época. También podemos ver una estatua del general Sandino. Ya en el patio de la vivienda se aprecia una recreación del baño familiar construido a semejanza de saunas chinos. El patio era utilizado para secar granos que posteriormente eran comercializados por el padre del general Sandino. Un legado de Sandino que se muestra con su hermano Sócrates. Cuando Sócrates llega a la montaña para integrarse al ejército defensor de la soberanía nacional, el general le dice que va a ingresar tal y como entran todos los hombres del ejército, como recluta. Va a pasar seis meses de entrenamiento y que no espere privilegio, no le otorga privilegio, sino igual que todititos, en igual condición se forma y en un proceso de tiempo con valor y heroísmo, Sócrates llega a ganar el grado de coronel del ejército defensor de la soberanía nacional. Nicaragua experimenta un proceso de grandes transformaciones en el ámbito económico, político y social, y su capital, Managua, es un ejemplo de ello. Nuestro país se levanta heroico y valiente, sostenido de los hombres de mujeres y hombres, que como el general Sandino, ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía nacional. Nuestro país se levanta en defensa de la soberanía nacional.